Amso Pans porque vimos con mucho entusiasmo que ahora ya se agrega también la libertad costa, es decir, Sub City 1 en todo el trabajo que está haciendo esta institución. Así que nos reunimos con todo el equipo del director Luis Rodríguez. La verdad que muy entusiasmados porque nosotros lo que necesitamos más es ayuda para poder hacer todos los proyectos de infraestructura turística pública, pero sobre todo para la atracción de inversión privada. Así que ya le contará el director Luis Rodríguez cómo nos fue, pero de aquí para allá ya tenemos toda una hoja de ruta para seguir los proyectos de infraestructura turística pública y la atracción de más inversión privada y facilitarle más la inversión a todos los empresarios que quieren venir a invertir al país que como sabemos está creciendo en nuestro país cada día más. Bueno, la reunión parte de que hace ya unos días nosotros logramos como PAMS pues extendernos en cuanto a territorio, llegar hasta, primero hasta la Libertad Este, que es digamos uno de los municipios más pujantes en cuanto a inversión privada y luego pues llegar a la Libertad Costa y eso evidentemente pues uno de los puntos importantes para nosotros ha sido que venga el Ministerio de Turismo, la ministra, a explicar aquí cómo ha sido todo el proceso, los resultados que ellos han tenido y sobre todo de qué manera ya creamos una mesa técnica para ir entendiendo nosotros qué es lo que ellos tienen en cuanto a activos actuales, en cuanto a inversiones actuales, activos futuros, inversiones futuras para ir ya trabajando con ellos, un proceso de agilización de trámites, orden en cuanto a los trámites y sobre todo un soporte en cuanto a planificación, y análisis técnico de lo que tienen ahí y con eso pues ir potenciando más el proyecto que se tiene de Sur City. Sí, bueno, ha sido un proceso que para la ministra ha venido desde 2019, ha habido una visión bastante clara del presidente de la república en cuanto a generar un producto turístico que no se tenía, él lo mencionaba ya hace algunos años, el país históricamente le había dado la espalda al mar y quizás es uno de los principales activos que nosotros tenemos, todo el proceso que ellos han tenido en cuanto a trabajo, planificación, inversiones, lograrse conectar con otras instituciones, integrarse todos en una misma visión, en un mismo plan de trabajo. Los resultados de ahora pues son impresionantes en cuanto a la posición del Salvador bajo la visión y bajo el trabajo y las evaluaciones que ha hecho Onoturismo a nivel mundial, pues ahora está dentro del top 5, está en el lugar número 3 mundial y en cuanto al área específica del continente hacia el occidente, pues está en número 1. No solo en cuanto a rendimiento, digamos en turismo, sino también en el ingreso de divisas que eso provoca, que ha tenido creo que más del 180%, si no me equivoco, en ingresos de divisas y más del 80% en rendimiento de turismo solo por debajo de Qatar y de Albania, que son zonas que han tenido un crecimiento muy importante, eso al final es el reflejo del resultado, es el reflejo de todo el trabajo que se ha estado haciendo de parte del ministerio.